Enzo Fernández y la pelota que va recibiendo ahora de los pies de Otamendi, círculo central, cambia de frente por la brecha y la tira Messi. Arranca Messi con número 8, acompaña a Molina por el sector derecho, va para Molina, Molina enfrenta a la marca de Teo, va retrocediendo con balón dominado cuando los pies seguros. De De Paul se muestra Enzo, sin embargo viene por el medio la pelota para que se sume a la ofensiva Otamendi. Círculo central para el número 19, cortito para Enzo Fernández, devolución para Otamendi. Otamendi la aguanta, juega otra vez para Enzo, pide Di María, pide De Paul, la pelota vino para Cuti Romero, Romero lo tira cerquita de Paul. Acaba el de Sarandí, colocando cortito por el medio, la pelota vino para Enzo, avanza por el callejón central, le tocan de atrás, igual le quedó para Julián. Apertura por la izquierda, se manda como a Guino, otra vez Di María, llegó al fondo, enfrente a la marca de Dembélé, enganchó, escapó, se metió en el área, peligro, penal, penal, penal para Argentina. Lo bajaron a Di María, enganchó, lo dejó desairado a Dembélé y después de atrás lo tocó el rubrón, se cayó Di María y Marchiniac. Siniac, pita la pena máxima a los 21 minutos en la final del campeonato del mundo y penal para Argentina, velo. Bueno, a tiempo real me pareció recontra penal, viéndola ahora en la reiteración, me deja alguna duda. Esto va a dar absolutamente para la polémica con todo lo que se viene hablando en los últimos encuentros. Viendo reiteraciones, no me parece penal. Yo creo que Di María le hace una mague y lo deja sentado a Dembélé prácticamente, que lo corre de atrás y a mí me pareció a primera vista penal. Viendo reiteración, hay un toquecito sobre el final, pero Di María ya se iba tirando antes, para mí no es penal. Bueno, hay que ver que puede dictaminar el VAR en cualquier caso, al filo de la polémica con todo lo que se ha venido hablando, como lo dijo Velo. Pero ya ubica la pelota Lionel Andrés Messi, ubicado y parado junto al balón, ya tomó los cuatro pasos característicos de carrera. Tiene muchos lugares a donde colocar la Messi, el repertorio es amplio, pero el rosarino se para el Liori. Allí dan dos saltitos en el arco, ya recibió las advertencias de rigor. El mundo posa las miradas sobre el arco del francés del Tottenham. Sobre el rosarino que ya está a cuatro pasos de la pelota, 22 minutos y medio en la final del Mundial. Ahí va Messi, ahí va Messi, va Lío. ¡Gol! 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 ¡Argentino! Lionel Messi, cerró los ojos, pensó en Diego y dijo yo la toco, yo la suelto como una lágrima sobre el palo de la mano izquierda de Lioris. Y las lágrimas que empiezan a ser democidora a esta hora del mediodía en la República Argentina. Argentina, 23 minutos de partido, Messi de tiro penal. Poco le importó cualquier polémica. Argentina 1, Francia 0. Messi rumbo al sueño. Messi pone a Argentina arriba en la final 1-0. ¿Cuántas cosas para decir en algo que transcurrió en tan poco tiempo? Insisto, no me parece penal. Pero eso no quita que tengamos que decir que este pibe es de otro planeta como todo el mundo sabe. Le pegó y la soltó arriesgando muchísimo. Porque si Lloris encontraba la pelota, ¿cuánto se habría hablado que le pegó suave, displicente? Le pegó con una categoría enorme. Y en esta búsqueda de hace 15 años de encontrar cosas que lo igualen con Maradona. O que lo diferencien de Maradona. O que lo alejen de Maradona. Bueno, esto Maradona no lo tiene. A Lionel no se la saca nadie. Ya tiene un gol en una final de Copa del Mundo. Sin ninguna duda hay una clase espectacular para patearlo. Y mirá que le han tocado patear varios penales de esta Copa del Mundo. Penales decisivos. Le pegó suavecito a la derecha, suavecito a la izquierda. El otro día lo mató al croata arriba al palo izquierdo. Muchísima clase, muy bien ejecutado. Y quiero decir dos cosas. Notable Di María y notable Scaloni por poner a Di María y sobre la izquierda. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Lo miró atrás para Molina que después se equivocó y ahora arranca. Mbappé se mandó contra el área. Justito Molina cerró. Atrás para Divo Martínez que le pega violentamente arriba. Recoge ahora Francia por el sector izquierdo con un pamecaro. Le levanta, larga, saca, saca, saca Argentina. Y ahora está abierto Francia y se manda por la derecha Julián de primera. Muy bueno. Y viene Messi y está el segundo. Atención, el paso al medio. Viene Fidio. Está, está, está. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol ¡Argentino! Fideo al dente, Ángel del Gol Di María, de Rosario, de Rosario, vino Di María, la pelota de Messi, abierto Francia, la apertura por la brecha, y el pase después de Macalester, Tomá y Acelo, Fideo en la apuesta de Escalori, que le sale notable, un pleno al once, Ángel, que da luz a la vida de Argentina, el aire que quieren respirar, 45 billones, Argentina 2, Francia 0, rumbeando el sueño del campeonato del mundo, Di María, Di Gamol, Di Argentina cerquita del sueño. Diferencia de un gol en el fútbol, todos sabemos que no es diferencia, pero eso era en el resultado, en el juego era pesto de Argentina, pero literalmente era baile, y no significa eso, Yogo Bonito, significa estar ganando el partido en todos los rubros, pero necesitaba un gol más para ganar cierta tranquilidad, y apareció el gol, de transición, con toques perfectos, con un cambio de ángulo de Messi, que solo lo puede hacer Messi, y hablame de jugadores elegidos, criticado durante una década Di María, y en los últimos 3, 4 años, gol en la final en Maracaná con Brasil, gol en la final con Italia en Wembley, gol en la final contra Francia en Catar, si esto termina con triunfo argentino, tiene absolutamente todo lo que tiene que tener, solamente falta que baje en Maradona, y se ponga en la mitad de la cancha. Totalmente de acuerdo, falta Diego en la cancha, y es baile, es pesto, es todo, Argentina le está ganando desde que entró a la cancha a Francia, capaz que se da vuelta esto, es difícil, está muy bien el equipo argentino, una jugada de lujo, un toque exquisito de Messi, un pase fantástico de McAllister, una definición soñada de Di María, la verdad Argentina está ganando, muchas veces se habla por detalles en las finales, qué detalles, lo está pasando por arriba. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. Como quiso. Uy. Bueno señoras y señores, 12, 12, más la adición, Kempes mira cómo se puede repetir la proeza que él mismo generó, de la cual fue factotum, en el Mundial del 78, Diego debe estar ahí mirando también, la pelota la tiene Francia, allá la tira en larga, la va a buscar Turán, la va a buscar, se la lleva, se la lleva, se mete en el área, para mí es penal, para mí es penal, es penal para Francia, es penal para Francia, es penal para Francia, le ganaron por primera vez en la noche de Doha en carrera Otamendi, y para mí hubo penal claro sobre Colomaní, tiro penal francés, quedan 11 y medio más la adición, Francia va a buscar el milagro. Bueno, en el de Di María, nos podía quedar alguna duda, y tirarnos más hacia el no, o bastante más hacia el no, que hacia el sí. Este es un penal enorme de Otamendi, y falta mucho partido, por ahí Francia es lo que necesita, el gol, que a falta de 15 minutos más o menos, contando los descuentos y alguno más también, bueno, capaz que es lo que necesita Francia, para definitivamente meterse en partido, y Argentina si pensaba que no iba a sufrir, bueno, se equivocó. Hay errores que no se pueden cometer, menos en una final, una pelota para pegarle larga y para afuera, no sé qué quiso hacer Otamendi, la verdad, complica un partido de Argentina, que lo tenía totalmente controlado, habrá que ver si el Dibu, que no tocó la pelota desde que empezó el partido, le gana el duelo a Mbappé. Va a ir Mbappé, 34 minutos y medio del segundo tiempo, el Dibu que hace lo suyo, va a ir Mbappé, a Mbappé, Mbappé, ¡Gol! 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 ¡Gol de Francia! Mbappé de tiro penal, lo ajustó al palo de la mano derecha de Dibu, que llegó a arañar el balón, pero ahora el partido entra en una fase de dramatismo total, Argentina otra vez en sufrimiento, Francia busca camisetear y cegar, Mbappé que no había parecido, si ya es un hombre con tiro penal, 35 minutos del segundo tiempo, ahora la final del campeonato del mundo, la gana Argentina 2 a 1. Yo creo que verdaderamente la final del mundo van a ser estos 15 minutos, todo lo demás fue distinto, estos 15 minutos se van a vivir verdaderamente, como una final del mundo, le pegó, yo no voy a decir que le pegó perfecto, para mí no la agarró del todo bien Mbappé, pero sí la pone muy justita, estuvo a nada de sacarla a Dibu Martínez, pero eso quedará simplemente en anécdota, Mbappé hizo lo que tenía que hacer, gol de Francia, apareció Mbappé, y ahora queda un partido para el infarto. Regalo de la defensa argentina, penal de Otamendi, muy bien rematado por Mbappé, notable el Dibu, se tiró, tocó la pelota, no la pudo sacar, ahora son 15 minutos, 20 minutos, contando descuento, de, ¡ay qué lindo que va a estar este! Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. Y a cada Francia le tiene Mbappé, le volé a gol, ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! De un elegido, de uno que lo precisaba, le aparece, cuando nadie lo esperaba, deambulaba, errático, por los campos, de acérrticos, de Doha, Kylian Mbappé, pero entró, entró en el momento, en el partido, cuando casi no le quedaba tiempo, puso el penal, y a la salida del mismo, dos golpes, al mentón de una, para empatarlo, cuando no se veía por ningún lado, recibió, de Turam, y en el sector izquierdo del área, metió una boliga inolvidable, inatajable, para Diu Martínez, 36 minutos y medio, del segundo tiempo, en dos minutos, dos latigazos, de Mbappé, la final arde, Argentina 2, Francia 2. Y les dije, que estos 15 minutos, iban a ser, verdaderamente, de final, porque todo lo anterior, no había tenido, ese clima, increíble, lo que le pasa a Argentina, una vez más, defendiendo una diferencia, de dos goles, se lo empatan, faltando muy poco, en una ráfaga, Mbappé, lo pone a Francia, en situación de poder ser campeón del mundo, la acarició, la llegó a tocar, la arrozó, el Diu Martínez, pero no la pudo sacar, insólito, lo que le está sucediendo a Argentina. Empezó a jugar el partido Francia, a los 80 minutos, y lo empezó a jugar, a partir de errores argentinos, y la verdad, ojo a Argentina ahora, en esto que queda, no sea cosa que se lo den vuelta, y ni siquiera la alargue llegue. Viví la emoción del fútbol, en tuya y día, por el espectador, la pelota larga de Liori, va a buscar el Autaro, por una y por dos veces, pero no puede, el balón sin embargo deriva para Paredes, Paredes abrió por la derecha, para Montiel, Montiel ya cruzando la mitad de la cancha, tira a Bocha, larga buscando a Lautaro Martínez, allá la aguanta, dejó para Messi, Messi a Molina, acá viene para Messi, a Lautaro, tiró, tapó a Liori, ese rebote, gol de Messi, gol de Messi, gol de Messi, la sacaron en la niña, para mí entró, para mí entró, gol, 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 argentino, entró, entró, la sopló Diego, la sopló Diego, esa pelota, la sacaron para mí de adentro, el árbitro, Marcini agudó, la jugada colectiva, Lautaro habilitado, Tomás Gacelo, pero primero tiró, tapó Liori, y entró Lío, la metió adentro, la sacaron de adentro, gol de Argentina, gol de Lío, la sopló Diego, esa pelota, Argentina 3, Francia 2, 3 minutos del segundo, chico, gol de Lío, Andrés, Diego, Armando Messi, Argentina, Argentina, arriba en el suplementario, increíble, increíble, insólito, absolutamente inverosímil, lo que estamos viviendo en esta final, lo que le faltaba a la historia del Lío Messi, lo que le faltaba a la historia argentina, queda mucho por contarse todavía, pero si había algo que le faltaba al 10, era este gol, un gol que no se sabía si había entrado, un gol que no se sabía si estaba habilitado, y en el 78 Argentina necesitó tres goles, en el 86 Argentina, está también necesitando tres goles, después de que le remontaran el 2 a 2, y en el 2022, vuelve a recurrir a la misma cantidad, tres goles, para empezar a saborear, una vuelta olímpica, que debió hacer futbolísticamente, hace varios minutos atrás, pero que el destino quiso otra cosa, falta mucho, pero Argentina la caricia, y la verdad que Lautaro entró muy bien, Lautaro la peleó, Lautaro pateó, y Messi que es un elegido, la verdad tenía que dársele, tenía que dársele de esta forma, tenía que ser así, tenía, no el 2 a 0, tenía que ser con un gol de él, y en el alargue, ojalá Argentina pueda aguantar estos 10 minutos que quedan, viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador, Francia, por el sector derecho, quedan 5 más la edición, quedan 5 más la edición, a defender Pechegla, miró el centro, la sacaron a media, quedó bollando, un remate a colocar, rebotó, penal para Francia, penal para Francia, o afuera, el tiro de Mbappé, pegó en paredes, el tiro de Mbappé, pegó en paredes, hay penal en Montiel, es mano de Montiel, clarísimo, penal para Francia, velo, bueno, increíble, realmente, final épica, es imposible, comentar esto, la verdad que la mano es muy clara, no hay nada para recriminar al árbitro en ese sentido, que muy rápido, tomó la decisión, no necesitó ni siquiera, de una posibilidad de revisión de VAR, al no cobrarla en cancha, y faltan cuatro minutos del tiempo reglamentario del alargue, tiene la chance Francia, como les dije recién, de demostrar una vez más, que cuando lo ponían afuera del partido, meterse de nuevo un partido, tiene la chance Mbappé de poner su hat-trick, bueno, esto es histórico por donde se lo mire. Sí, la verdad que es difícil, encontrar otra final así, y el Divo Martínez tiene la chance de ser héroe. Y va, va el Divo, va el Divo Martínez al arco con Mbappé, a ver si repite Mbappé, para empatarlo Francia, 117 minutos, a ver si Divo, a ver si Divo puede, va Mbappé, cuatro pasos de carrera, para buscar empatarlo, va a venir la orden de Marchiniac, ahí pera el para Francia, Mbappé, ahí va, tiró, gol, 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 de la Francia, de la Francia, de Klyan, Mbappé, el heredero, el heredero, el nuevo crack del fútbol mundial, se golpea el pecho, yo no me escondo nada, dice, besó la pelota, y lo vuelve a traer de los pelos a Francia, 3 a 3, la final del campeonato del mundo, quedan dos minutos y medio, traigan un cardiólogo. Y por eso les decía, así como la de Argentina, es remarcable por todos lados, por grandes momentos del partido, la verdad que lo de Francia también, que empezó a jugar la final, a partir de los 75, 76, metió en partido, Mbappé a una selección, que estaba totalmente por fuera, y cuando parecía que lo perdía, otra vez lo mete, con chance de ser bicampeón del mundo. Y la verdad, le pegó notable, había que patear este penal, le pegó fuerte, contra el palo, tocó el costado de la red, Dibu Martínez, le erró al palo, así hubiera invocado, no llegaba de ninguna manera. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. Bueno, la ovación que escucharon, es porque van sobre el arco, donde la tribuna está repleta, literalmente, de argentinos. No me quedó claro, quién arranca a patear. Liori se saluda, con Dibu Martínez, se define el campeonato del mundo, se define el campeonato del mundo, arranca Francia, me parece, porque encamina hacia el arco, Dibu Martínez, héroe tantas veces, factotum para que Argentina, esté en esta definición, por atajar, en la serie, ante Países Bajos, y va Mbappé, que realmente ha sido fundamental, para que Francia, haya estirado este partido, atentos, y dale. Sí, los dos los pateó fuerte, al palo derecho, el Dibu en uno fue al derecho, el otro fue al izquierdo, ahora viene el tema, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Lo cambiás? Yo si soy el Dibu, me tiro de vuelta a la derecha. Va Mbappé con el primero, acá llega Mbappé, va Mbappé, va Mbappé, va Mbappé, gol, 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 se tiró bien Dibu, pero no pudo, sobre el palo derecho, Mbappé. Bueno, un monstruo Mbappé, un monstruo Mbappé, más allá de si le pega bien, mal, hizo tres goles, ahora hace el penal, el Dibu Martínez estuvo a nada de esa carga. Jazz, ¿estás escuchando el partido? Gozate con refrescos, helados y postres de Jazz, rinden para toda la familia, se hacen de forma fácil y son riquísimos, a veces pronto, listo Jazz. La última pincelada del genio de Lío Messi, asistiremos a un momento realmente, histórico. Vaya Lío, vaya Lío, vaya, vaya Lío, vaya, va el primero de Argentina, vaya Lío, allá va, respira Lío, no quiero ver, respira Lío, gol, 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 extremo, la acarició, y Lioris volvió sobre su recorrido y casi la saca Jorge. Sí, pero muy bien pateado, con una categoría bárbara, ¿no? nervioso seguro no se iba a poner, errar penales puede errar desde el mejor del mundo como ha pasado hasta cualquiera, pero nervioso ni se iba a poner. Esto ya me da cierta tranquilidad, porque no quería que la última imagen de Messi fuera errando un penal en la Copa del Mundo, después todo lo que hizo. Ahora, le pegó muy bien, la verdad que Lloris al igual que Dibus Martínez estuvo muy cerca de esa carga. Atención, va Coman, va Coman, va Coman, vamos Dibu, vamos Dibu, vamos Dibu, vamos Dibu, vamos Dibu, vamos Dibu, atajó Dibu, Martínez, sobre el palo de la mano derecha, Coman, lo cobió Dibu, Jorge, atajó Dibu. Sí, notable el Dibu Martínez, no, adivinó, es muy largo, vuela muy bien hacia adelante, si le emboca al lado, luego lo digo, si le emboca al lado y tiene muchísima posibilidad de atajarlo. Se dieron cuenta que la paró con el pecho, no con los brazos. Sí, 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 se pasó de la carrera, digamos. Exactamente. Bueno, va Paulito Dybala, va Paulito Dybala que entró para tirar penales, acá va el de Laguna Larga Córdoba, y larga la carrera que toma Dybala para su zurda, acá va, va Dybala, va Dybala, va Dybala, gol, gol, al medio, al medio, al medio, se estiró a la izquierda, Lloris, quiebra Argentina. Casi que es lo primero de Dybala en el Mundial, y no es fácil que lo primero en el Mundial sea patar un penal en la final del mundo. Fue al medio, trató de asegurar, gol. Está cerca, está cerca Argentina, además yo no lo veo a Lloris, qué quiere que te diga como lo veo al Dibu. Da la sensación el Dibu que va a atajar todo lo que le tiren, capaz que termina siendo al revés, pero está más cerca el equipo de Lloris Celeste. Aurelian Chouameni, va Aurelian Chouameni, invoca Dibu a todos sus santos, a todos sus guardianes. Ahí va a ir el Dibu, respaldado por Goico, respaldado por Chiquito, va Dibu al arco, va Dibu al arco, respaldado por el Pato, va Chouameni, Estuya Dibu, Estuya Dibu, Estuya Dibu, la cruzó afuera, Lloro, Lloro, afuera, la cruzó afuera, la cruzó afuera, y Argentina se mete el tanto, acaricia la copa, velo. Bueno, esto lo ha dicho Jorge muchas veces, ¿no? Sin atajarlo, el Dibu te pone en una situación muy incómoda, ¿no? Y acá ni la tocó, pero lo obligó a tratar de ajustarla demasiado, la sacó para afuera, Argentina, otra vez, por tercera o cuarta vez, ya no sé ni cuántas, acaricia el título. Es esta, el Dibu se tiró notable, la pelota terminó saliendo afuera, creo que si iba el arco lo atajaba, hay que hacer este, no como el otro día con Holanda, que dio esa sensación de que quedaba ahí. Va Leandro Paredes, acá va el desanjusto, va Leandro con la derecha, ahí arranca Leandro, ¡Va! ¡Gol! 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 ¡Gol y Argentina hasta uno ve lo del título! No, no sé qué decir. Notable pared de pateado, no llegó Lloris, esperó el remate para tirarse, ataja el Dibu acá, y ya está, y si no ataja, el que venga de Argentina es héroe. Y señoras y señores, acaricia Argentina el título, acaricia la Argentina el título, allá va el francés, que no quiere ni llegar al punto del penal, va lentísimo y ubica la pelota, va a ir Dibu al arco, va a ir Dibu al arco, le vas a dar vos la Copa Dibu Argentina, va Culomani, le vas a dar vos la Copa Dibu, ahí va, ahí va, ahí va, ¡Gol! 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 Le bajó el arco, le bajó el arco Culomani, pero Argentina en el próximo penal tiene el título. ¿Cómo? La bajó ese delantero, la dejó dormida, de seguro pasó por Dormire Colchones, hizo mi empresa líder en descanso, dormire.com.uy. La Argentina por el título del mundo, la tranquilidad de Montiel, la tranquilidad de Montiel que se expresa en su cuerpo, pero en su mente, seguramente deben estar revoloteando mil pensamientos, la ubica el de González Catane, acá va Montiel, el título de la Argentina, a cuatro o cinco pasos, va Montiel, por la Copa Montiel, va Montiel, 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 Argentina, campeón del mundo, Argentina, campeón del mundo, Argentina, campeón del mundo, la cruzó Montiel, abajo, Argentina, salud, Argentina, salud, en el balcón más privilegiado del estadio, lo grita Diego, Argentina, campeón del mundo, después de tanto sufrimiento, la grieta, la maldita grieta, se hace a su lado, y el pueblo argentino, de punta a punta del país, festeja el campeonato del mundo, Argentina, Argentina por penales, Argentina con la mano de Diego, la Argentina de Lío, Argentina, campeón del mundo, emociona, emociona realmente, toda una generación, toda una generación, ve algo que es justo, el mundo es cada vez, el mundo es cada vez más justo, en un momento como este, el fútbol asiste, un momento tan esperado, tan icónico, inolvidable, como realmente es justo, Lío, Lío, gracias por el fuego, Lío, gracias por tanta magia, gracias por unir al mundo, como nunca, atrás de una camiseta, albiceleste, Argentina, campeón del mundo, quiero abrazar a mis hermanos, quiero abrazar a todo ese pueblo, tan sufrido, Argentina, campeón del mundo, y permítame, Argentina, campeón del mundo, carajo, bueno, y la verdad que, es muy emocionante, por como se está, observando a la distancia, por lo que nosotras nos toca, como espectadores, como analistas, es muy emocionante, el relato que acaba de tener, Julio Macchi, aquí en El Espectador, tal vez hasta más, que el propio partido, pero hay muchas cosas, de las que dijo Julio, a las que me adhiero plenamente, porque más allá del fútbol, más allá de lo que puede ser, una rivalidad futbolística, es un pueblo que no la está pasando bien, que políticamente, socialmente, está inmerso en un montón de problemas, y está bueno que tengan una alegría, pero además es merecida, pero además es con Messi adentro de la cancha, pero además es la primera sin Maradona en la tierra, entonces se conjugaban y se conjugan un montón de aspectos, que lo transforman en algo verdaderamente emocionante, histórico, lindo de ver, y la verdad que ver a Scaloni, ver a Messi, recién en una imagen a Güero, y ver a todos los que conforman el entorno de la selección argentina, y la manera en la que gana esta final, es verdaderamente para decir, Japó, felicitaciones, merecida, disfrútenla, la imagen de Messi levantando la copa, como corresponde, va a recorrer el mundo, merecido campeón del planeta, el seleccionado argentino, y la verdad, más que por Argentina, y todo lo que ya dije, me parece justicia poética, con el mejor del mundo, con Lionel Messi, por no bajar los brazos, por pelear hasta el último minuto, por dar hasta la última gota de sudor, por un anhelo y un sueño, que parecía nunca se le iba a dar, bueno, se le dio, se le dio, y haciendo dos goles en la final, ni Maradona, pudo hacerlo, vaya si será mito, vaya si será leyenda, baja si será gigante, lo que acaba de conseguir Argentina, y lo que acaba de conseguir, Lionel Andrés Messi. La historia, marcaba Pelé, la historia, marcaba Maradona, de alguna manera, los dos fueron campeones del mundo, y la historia marca a Messi, y le faltaba a Lionel eso, le faltaba a Lionel ser campeón del mundo, y la verdad, a mí me calentaba mucho, cuando decían, es frío, es pecho frío, yo sé que no va a ser nunca, para mí, y esto es lo personal, igual a Diego, Diego era incomparable, no había manera de igualar a Diego, no hay manera de igualar a Diego, para mí, pero Lío estaba cerca, y si tenía que tocarle un partido, era este, así, de esta forma, capaz que el 2 a 0, y Argentina campeón, no brillaba tanto, fue 2 a 0, fue en el alargue, gol de Messi, el primer penal, que si lo erra, que ya erró en finales con Chile, y Lío la mandó adentro, y sus compañeros lo ayudaron, y yo estoy contento, y soy uruguayo, y soy uruguayo hasta las manos, soy uruguayo a muerte, y le quiero ganar siempre a los argentinos, pero en este momento, me siento sudamericano, me siento latinoamericano, y me siento hermanado, con el pueblo argentino, y que disfrute Argentina, que se lo merece, porque además, este equipo argentino, de alguna forma, y los viejos me entenderán, me hace acordar, a muchísimos equipos uruguayos. Claro, claro que sí, claro que no dejamos, ni por un segundo, de ser uruguayo, Jorge, la audiencia, pero este equipo argentino, este equipo argentino, como nunca, ha mancomunado, a todo el continente atrás, porque no está, aquella chavacanería, porteña, que tanto enfadaba, en el resto del continente, y del mundo, porque, Lionel Scaloni, que ahora pasará, la historia eterna, con, demasiada humildad, con una humildad, auténtica, de ese tipo paisano, del interior, de, que realmente, se diferencia, del resto, arropó a Messi, con un colectivo, que no tiene estrellas, que no tiene jugadores, de marquesinas, que no tiene, a ver, egos, que quieran sobresalir, y Messi, se sintió cómodo, y Messi, jugó su mejor mundial, cuando la plenitud física, quizás no era tal, y Argentina, con la receta, que realmente, reitero, ha unido a todo un continente, atrás y al mundo, se queda con un campeonato, del mundo, que quizás debió conseguirlo antes, pero lo obtiene, y en buena hora, el potrero, el campito, le acaba de ganar, al proteccionismo europeo, que se ha cerrado, ante el resto del mundo, para jugar sus competiciones, y querer que la brecha, sea grande, esto, también significa, un golpe grande, a esa prepotencia, de UEFA, contra el resto, del fútbol mundial, y principalmente, el fútbol sudamericano, porque bien que ellos, nos vienen a buscar a nosotros, habla Dibu Martínez, visiblemente emocionado, Argentina, campeón del mundo.